Bueno, vamos a hablar ahora con Néstor Espósito del caso de esta nena de 12 años. Recordemos que estuvo desaparecida a 17 horas, finalmente apareció y se supo que tuvo una relación sexual. Así parece, por lo menos así lo declaró ella. Y también este joven de 24 que está detenido. Continúo, dale. El joven está detenido, el estado que tiene actualmente es el estado de detención. Es decir, pasó de la aprehensión inicial, que es un estado de sospecha, lo retienen para ver cómo está la situación, al estado de detenido, con lo cual ahora sí estamos hablando de una imputación que pesa en su contra. Pero más allá de esta situación, en esta historia hubo dos declaraciones judiciales y declaraciones públicas que hicieron los familiares del joven detenido, que confluyen en un mismo punto. La chiquita cuando declaró dijo que se fue de su casa angustiada, que se fue a caminar, que caminó hacia siete cuadras y se quedó sentada en una zona de las entradas de la villa a la cava y que estaba allí, cuando estaba ya oscureciendo y angustiada como estaba, se puso a llorar. Una joven que salió de ahí y que según cuenta ella tampoco conocía, se le acercó para consolarla. Y que estaban en ese diálogo, en esa situación de contención de un adolescente con otro adolescente, cuando apareció el joven de 24 años que luego terminó detenido. En ese cuadro toda la historia confluye porque el joven que declaró ayer dice lo mismo, dice que él llegó donde estaba alguien que conocía, con alguien a quien no conocía, que preguntó qué pasaba y que se quedó con ellas conversando, tratando de contenerlo. Y también con las declaraciones públicas que formularon los familiares del detenido, que incluso mostraron la casa muy precaria, muy pobre, muy humilde, por cierto, donde la invitaron a la joven que estaba, insisto con el tema, angustiada y llorando, a que se quedara con eso. Es un acto de solidaridad que es bastante típico en este tipo de relaciones, de vecindad y de amistad. En la comunidad están todo el tiempo en contacto todos, en condiciones que no hay una privacidad exacerbada. Entonces, los tres testimonios confluyen en un mismo punto y hay dos cuestiones a dilucidar. La primera tiene que ver con si la chica conocía, aunque fuera a través de Facebook, a quien hoy está imputado por ser su violador, digamos en estos términos. Y aquí la duda central y fundamental es que nadie con 12 años de edad puede abrir un perfil de Facebook. Puede hacerlo porque los controles son muy laxos si dice que en lugar de 12 años tiene 16 o 17. Si dice que tiene 16 o 17 y abre un perfil de Facebook, esta declaración y este hecho jugaría, vamos a decirlo en potencial, a favor del agresor que dice, yo pensé que tenía 17 años. Coinciden esos dos datos. El dato que no termina de cerrar es porque se estaba angustiada, salió de su casa en un lugar de clase media acomodada en San Isidro y en lugar de buscar un lugar céntrico, transitado, con mucha gente, con mucho movimiento, recorrido siete cuadras hasta un asentamiento precario, que no era por cierto el ámbito en el que ella se movía todos los días. ¿Había algo que lo atrajera de ese ambiente de la cava? Bueno, es imposible saberlo hasta ahora. Lo concreto es que el joven va a seguir detenido y que no hay de momento ningún pedido de escarcelación para él. Néstor, los detalles seguramente de este caso irán surgiendo a medida que avance la investigación, pero podemos aprovechar esto para una vez más dejar en claro, para la ley, a partir de qué edad alguien está en condiciones de brindar consentimiento, porque en el fondo lo que se discute es después también, vos ayer decías, los psicólogos evaluarán si tenía una edad por encima de su edad cronológica madurática. Pero digamos para la ley, después vamos a ver culturalmente cómo se manejan estas dos situaciones. Estos dos encuentros, este choque de cultura. Pero para la ley, ¿podemos dejar claro a qué edades una persona puede brindar consentimiento para tener una relación sexual? Bien, lo primero que hay que decir es que el sistema legal argentino, todo el sistema legal argentino, tiene una concepción liberal que establece que lo que no está prohibido está permitido. De modo tal que vamos a contar qué es lo que está, no prohibido, sino lo que es considerado delito en el Código Penal. El artículo 119 en el Código Penal lo que establece es que la relación sexual con una menor de 13 años de edad, con un menor en realidad, no distingue de género, de 13 años de edad, es considerado abuso sexual. Que además se agrava si hay acceso carnal, eleva la pena y puede llegar a una escala penal tan amplia que va de los 6 meses de prisión a los 20 años de prisión. Bueno, esto es lo que establece concretamente el Código Penal. Ahora, algunos párrafos más abajo establece lo que antes era la vieja figura del estupro que no está contemplada con ese nombre, pero que más o menos dice lo mismo. Y establece que una relación sexual con una persona de hasta 16 años de edad también es considerado delito, aunque con otra escala penal. Y ahí termina la escala. Ahí terminan las edades, de modo tal que si a los 17 años alguien consiente una relación sexual, podría y no debería ser considerado delito, aun cuando estemos hablando de una relación consentida. Si hay una violación, obviamente, si alguien dice... No, no, nadie está hablando. Por eso fui claro, estamos hablando del consentimiento. Exactamente. Cómo discute la ley o cómo... Definitivamente, dejémoslo claro y aprendamos, porque después, viste, todos discutimos en el café, pero no tenemos muy claro dónde son los límites. 13 y 16. Con dos figuras, una la de viejo estupro y otra la del abuso sexual. Y lo segundo que me parece interesante, solo para poner una línea y que vos nos des tu opinión, es este choque que vemos de cultura, ¿no? Como una familia que recoge a una chica de la calle, que le da, de alguna manera, contención, comida, y ve como normal o natural, no es el momento de la distinción filosófica, pero sí como habitual, que una chica de 14, 15 años puede estar hasta en un ámbito con un chico, porque ahí las chicas de 14, 15, hasta están embarazadas. Entonces digo, a mí me parece que no hay una mirada desde el delito, no creen que están cumpliendo, cometiendo ningún delito, sino hasta ayudando a alguien. Tal cual, tal cual. Y lo vamos a ejemplificar con algo que contamos aquí mismo, te voy a dar la fecha exacta, el 11 de septiembre del año pasado. Hoy día contamos aquí que una niña madre, había un caso de una niña madre, dice, la Cámara de Crimen sobrecilló a un acusado de abuso sexual contra una nena de 12 años de edad, que fue mamá como fruto de esa relación, porque la menor engañó sobre su edad, y luego mantuvieron vínculo a punto tal que, en ese momento, septiembre del año pasado, seguían juntos, pese a que ella tenía para ese entonces 13 años de edad. Esto es muy frecuente en determinados ambientes, socioeconómicos y, sobre todo, culturales, que estas relaciones, estas relaciones de pareja, se produzcan a muy temprana edad. Esto es lo que ocurrió, en principio, en el caso que estamos contando, y lo que se está investigando, si también ocurrió en este caso de la vida. Claro, hay que ver caso por caso. Totalmente. Y nuestra intención no es, lejos de justificar, lo único que queremos hacer es poner una mirada, quizás, un poco más fina, sobre distancias que son muy cortas, en cuanto a lo geográfico, entre la Cava y San Isidro, pero por ahí, abismos en cuanto a lo cultural. Entonces, permitirnos mirar un segundito sobre esto, nada más. Gracias, Néstor. Muchas gracias. Dejamos este tema, volvamos.